¡Hola sexys! Ya lo van a saber y para mí tenía como 20 cosas en realidad que nadie sabe de mí y cosas así medio raras. Pero bueno, pues ahí les va y espero que les guste. Cosa número 1. Bueno, no sé cómo lo vayan a tomar, pero a mis 29 años no sé andar en bici. No sé andar en bici. Intenté aprender, intenté muchas veces, mi mamá me trató de enseñar, mi hermana me trataron de enseñar. Y yo decía que por lógica de la vida y de las leyes de la física, si la bici tiene dos ruedas, te vas a caer para un lado. Entonces nunca pude aprender, neta no intenté. Y creo que soy una persona negada para la bici y me da miedo la bici y no sé andar en bici. Cosa número 2. Cosa número 2. Entonces bueno, esa es otra cosa. Cosa número 3. Para los que no lo sabían, porque a lo mejor algunos sí, mi película favorita de toda la vida y mi personaje favorito así, crush, es Ariel la Sirenita. Entonces por eso decidí que cuando tenga un hijo o hija, le quiero poner Ariel. Cosa número 4. Los perfumes son una cosa que nunca me ha, nunca les he agarrado la onda. Los perfumes a mí todos me huelen igual, no sé si estoy muy mal, pónganlo en los comentarios. Todos me huelen igual y hacen que me duele la cabeza. Entonces nunca he podido usar un perfume y ganas me han dado de usar un perfume. Por esa razón. ¡Freaky! Número 5. Nunca me han gustado, nunca me han gustado, las frutas ni las verduras. Ya mátenme por favor, por eso no crecí. Cosa número 6. Mi artista, cantante, ícono, favorito de toda la vida es Selena. Pero no esa Selena que anda ahí con Justin Bieber, esa who. Selena, Selena Quintanilla, que solo hay una y está en el cielo. Y pues nada, no sé qué opinen, pero he pensado seriamente, leí, tatuarme la cara de Selena. Ya saben esa imagen como icónica que sale como con la boca roja y tiene la firma abajo. He pensado seriamente en tatuármela. Pongan en los comentarios si creen que es muy naco, si creen que es muy loco. Pero bueno, I love Selena. ¡Cosa número 7! Otra cosa que nunca me ha gustado y que nunca le he agarrado la onda, son puras cosas negativas en mi video. Pero nunca me han gustado los perros. De hecho me dan mucho miedo. Aunque sea un perro chiquito, me dan mucho miedo. O sea, si voy a una casa que hay un perro, me friqueo, es como... Es como incómodo y aparte no me gustan. No me gustaría tener uno, no me gustan. No me gustan los perros. Cago, me mato. Cosa número 8. Bueno, muchos ya lo saben porque todo el tiempo lo publico. Pero soy muy fan y estoy muy enamorado de Justin Bieber. ¡Soy un believer! Entonces, bueno, burlense, pongan lo que quieran. Pero I love Justin Bieber so much. Cosa número 9. Hay otra cosa que nunca he podido usar y que nunca le he agarrado la onda, que son los lentes, los lentes oscuros. Me ponen de malas los lentes oscuros porque me estorban, porque no puedo ver como bien las cosas. Nunca he podido usar lentes oscuros. Y finalmente, cosa número 10. Aunque les podría decir 30 más. Hay una cosa que no me gusta de mí para nada y que ahorita lo enseño mucho, que son mis manos. No me gustan mis manos, no me gustan. Si algo pudiera cambiar serían mis manos y mis pies que no me gustan para nada. Y es lo único que no me gusta de mí porque todo lo demás sí me gusta y no me cambiaría nada. Pero bueno, eso... ¡Ah! No me gusta. Bueno, pues estas fueron las 10 cosas freak que no sabías de Luis Rivas. Déjenme sus comentarios, pónganle like, suscríbanse, síganos en Twitter, en Facebook. Como ya les dijimos, muchas veces pronto vienen muchas sorpresas. Pronto vienen los videos de Cancún para que los vean que quedaron increíbles. Y pues gracias por ver el video nuevamente. Les mando muchos besos. Espero que también nos cuenten las cosas que no sabemos de ustedes. Y si quieren saber más cosas por ahí, seguiré publicando cosas freak que no sabían de mí. Pero mejor no porque los voy a espantar un poquito. Yo creo que ya bastante espantados se quedaron de este video. ¡Mua! Les mando muchos besos. Nicky y yo les mandamos muchos besos. ¡Y los queremos mucho! ¡Mua!